Música Necesito un paraguas para la garganta Ya no soporto el ácido que llueve en mi traquea Y la rata muerta que no se deshace Ni el cristal de las cazas que mastiqué apenas Pero no lo encuentro Dicen que no hay existencias Que está agotado El veterinario se llevó el último Que no van a traer más unidades Pero no lo creo Ayer por la mañana me fijé en un hombre Que bajaba a la calle que yo subía De su boca abierta llovía sangre Y el mango asomaba Era el mismo El paraguas que necesito Alargué la mano para robárselo Solo un tirón fuerte Un descarrón Que acabaría con sus tripas en la calzada Y el paraguas en mi garganta Pero el hombre apretó los labios Me miró Y dejó de llover Y el paraguas en mi garganta